bienvenidos a un nuevo capítulo de vintage bueno gente son las 2 y 20 o sea ya arrancamos prepárense para otro vídeo malo de vintage oliden ya hernán está con la gorra de irimo yo voy a tener que trabajar con los ganchos vamos a vamos a dar una mala noticia no más rostros hoy lo vamos a terminar de una vez por todas así que bueno arranquemos bueno acá tenemos los rezados de la comida estaba acá acá y esto va acá y esto lo vamos a necesitar estos son los ganchos de capó de fora originales y como ven el auto tiene uno de este lado y uno de este lado así que vamos a estar reemplazando los ganchitos con estos cuatro tenemos todo bulonería nueva con la cabeza de bulón correspondiente que es muy importante poner bulones acordes a la época del vehículo así que bueno vamos a empezar a desarmar y cambiar las piezas hernán viene 2 a 0 conmigo vamos a mostrarle a la gente lo que hice yo hasta ahora varilla roscada tuerca soldada pintada de negro aplicamos un bulón a medida esto va esto va de abajo hacia arriba en el soporte de batería que nos faltaba esto va a ir así de abajo hacia arriba y después me nos faltaba ahí abajo este cañito que va hacia los frenos de atrás que va a la bomba y al flexible que va para atrás así que ahí lo coloque y ahora lo iba a apretar mirá mirá no te pongo la cámara pegada pero con el zoom si a ver bueno y yo sigo sacando bulones ya sea que el gancho de ese lado el gancho del otro lado ahora me falta sacar estos bulones de acá bueno mientras ahora siga renegando con la bocinita sí porque el tipo yo le voy a aplicar gente del tipo está bien todo esto es vintage todo se recicla no pero en vez de comprar un pedacito de cable no el tipo para que conste que me olvidé agarra una maraña de cables así que el cable está todo adentro sulfatado es un cable viejo y bueno el tipo quiere quiere escatimar en todo no 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 me olvidé no saben lo que renegué con esta piecita tenía este bulón encastrado en la madera y no salía así que bueno tuve que recurrir a métodos poco ortodoxos y ya lo saqué ya tenemos un ganchito así que me quedan tres más como queda soporte de batería de competición no 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 gente por fin pude terminar con esto esto no se va a ningún lado quedó impecable y ahora acá lo tenemos en coiro está buscando el boloncito que entra ahí bueno le hacemos la la prueba que prueba a la gente así lo escucha ya y espera que espera que ya te puesta bueno está bien ahí vamos con la bocina dale y y y tenemos bocina acá está el botoncito bueno tenemos bocina bocina volamos el reloj que estaba ahí colgando que no iba si como vieron yo saqué las ruedas ajuste las cintas apreté y purgamos los frenos nos prestaron un nos prestaron una persona que la vamos a nombrar en un rato si si nos prestó esto que es para purgar la persona que vamos a nombrar en un rato si nos prestó esto nos dio una mano con el soporte de batería si se ven los pies en el video que doblamos los brazos de dirección se ven las zapatillas si si hubo o sea hubo muchas no te digo pistas pero mucha participación en el proceso hubo mucha participación y sin saber como iba a terminar todo claro o sea de onda así que bueno con dos tocadas de bocina nos vamos a la próxima sesión del video chau no lo podemos creer esperamos que se escuche bien esto porque estamos en plena calle estamos en una estación de servicio en plena avenida una avenida muy transitada de la zona espero que nadie se robe el teléfono tampoco gente terminamos con este proyecto de una vez por y aplausos todas las modificaciones que se le hizo a este auto son elástico trasero se elaboró el elástico trasero le sacaron un par de ojos para bajarlo y se arqueó un poco elástico delantero también se dieron vuelta a los ojos del elástico delantero se elaboró todo se dejó pipí cucú se cambiaron todos los bujes eje dropeado se calentó y se modificó el eje delantero para lograr esta altura las llantas si se cambió las llantas originales por unas llantas de 35 de ford 35 y sacamos la capota que venían originalmente con capota que es como nosotros compramos el auto y bueno y sacamos la capó así es bueno fue mantenimiento mantenimiento instalación eléctrica más que repasada y reconectada cambio de aceite service de carburador service de distribuidor que lo hicimos fuera de cámara porque fue una emergencia y una cosa llegó a la otra y terminó con un distribuidor nuevo pusimos amortiguadores atrás que no los tenía y el fuera adelante no es tan necesario pero atrás si es más de ser depancial si de hacer flotador bomba de agua nueva radiador repasado alternador modificación de alternador no sé si el tapizado lo ve como una modificación o un mantenimiento pero está pisado también está pinchado está todo picado pero nuevo completo bomba cañería bombín campanas rectificadas y patines hechos a nuevo bocina le pusimos una bocina que no tenía quedó que de un vehículo operativo operativo funcional logramos lo que queríamos con este auto que uno decía sacan en los guardabarros bájenlo más suban los más pongan el coso píntenlo elígeno y la que en lo no 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 el auto este auto la idea era hacer un street road de 1950 algo original algo que usaba como vos que está viendo este vídeo tenés tu autito bajo y nada más los corsita los 1 es el volto eso bueno era esto esto tipo queríamos lograr eso acá en argentina no existió por una cuestión cultural pero en eeuu si había autos vamos a dar la mala y buena noticia un poco de nostalgia porque este proyecto fue algo relativamente rápido y bueno llegó a su fin y lo vamos a extrañar así es pero algo positivo para nosotros ya que el auto queda en manos de una persona conocida nuestra de un amigo de un amigo básicamente está terminado y logramos nuestro cometido que es hacer algo que nos gusta a nosotros y en el camino encontrar a alguien que le guste más y lo quiera comprar bueno de igual lo van a ver o vamos a ir seguramente al galpón de él bueno gente vamos a ir redondeando se acabó el forá más de uno debe estar contento si y arranca el 33 si alguno no lo conoce puede pasar por los vídeos los primeros vídeos o puede esperar que empecemos a subir vídeos nuevos del 33 así que bueno gente lo vamos a extrañar ya tiene la calca así que la firma que espero que dan y no hay que poner una chapita 0001 0 0 0 1 exactamente el primer auto que se va de vintage oliden garage así es bueno vamos a despedirnos nos vemos en el próximo capítulo de vintage oliden garage nos vemos en el próximo capítulo de vintage oliden garage nos vemos en el próximo capítulo de vintage oliden Gracias por ver el video.